Uno de los requisitos que deben cumplir las ganaderías para su certificación en buenas prácticas ganaderas es la identificación única de todos y cada uno de los animales de lato. En Armenia, la empresa Villa Jimena es ejemplo de esto. Veamos. Obtener la certificación del ICA en buenas prácticas ganaderas debe ser un objetivo de todo productor, como parte de su compromiso con la modernización y de su interés en la rentabilidad. Porque la implementación de buenas prácticas no solo le ayuda a ganar eficiencia en su esfuerzo productivo, sino que valoriza su producto frente a los mercados nacionales e internacionales de carne y leche. Villa Jimena, en Circasia Quindío, es una de las primeras empresas ganaderas de Colombia certificada por el ICA en buenas prácticas ganaderas. Con las buenas prácticas ganaderas se nos ha exigido llevar datos y registros, apuntarlos muy ordenadamente, cosa que nosotros sentimos un poco de rechazo ante esta norma, pero hemos descubierto que tiene una gran bondad porque con base en esos registros podemos analizar absolutamente todos los niveles en los que estamos en la finca, en qué estamos fallando, qué estamos haciendo bien y poder llevar al final un buen producto a las personas que consumen nuestra leche. Precisamente para que este consumo no tenga ningún riesgo, deben cumplir los datos productores una de las condiciones indispensables para la certificación, llamada trazabilidad. En la resolución 2341, el ICA advierte que todas las empresas dedicadas a la producción de bovinos y bufalinos deben implementar el sistema de trazabilidad oficial. No obstante, mientras entra en operación el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino, SINIGAN, desarrollado y administrado por FEDEGAN, cada empresa debe adoptar un sistema que permita la identificación única e individual de los animales y el registro de todos los procedimientos realizados al bovino durante su estadía en el predio. Los ganaderos tienen que garantizar una identificación que sea con un número único e irrepetible dentro de ese acto. Por lo menos mientras se implementan el Sistema Nacional de Identificación, el Sistema Nacional de Trazabilidad, que me va a garantizar que va a haber un número único e irrepetible en el país, por lo pronto los actos que estamos certificando deben garantizar que ese sistema de identificación sea permanente. Recordemos entonces que ya no podemos identificar los animales por los nombres, ya no es suficiente con saber que es Juanita o Manuela o la Cachona, ahora tenemos que además de eso, identificarlos con un número, ese número no va a cambiar, ese número tiene que ser permanente en el dato y ese número tiene que estar en todos los nombres.